Al resolver una ecuación diferencial usando la transformada de la place, obtienes una I grande de S es igual a la cantidad de S al cuadrado más 21 dividido por la cantidad de S al cubo más S al cuadrado, de izquierda a derecha, y de S en la forma que se muestra aquí, lo que significa que desea realizar una descomposición de fracción parcial en esta fracción aquí. Y luego se nos pide encontrar un poco de T al encontrar la transformada inversa de la place de la gran I de S. Primero escribamos esta fracción en forma factorizada. Entonces tendríamos la cantidad de S al cuadrado más 21 dividida por. Observe como el máximo común divisor o denominador es S al cuadrado. Podemos hacer el denominador como S al cuadrado por la cantidad S más 1. Observe como tenemos tres factores lineales. El factor lineal de S ocurre dos veces. Entonces podemos escribir esto como una suma de tres fracciones, donde la primera fracción sería dividida por el factor lineal de S, y debido a que el factor lineal de S se repite, entonces tenemos más B dividido por S al cuadrado. Y luego más C dividido por el factor lineal de S más 1. Entonces, la forma en que he escrito esto, nota, A es igual a F de S, B es igual a G de S, y C es igual a H de S. El siguiente paso es formar la ecuación básica multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, que es S al cuadrado por la cantidad S más 1. Cuando hacemos esto, tendríamos la ecuación S al cuadrado más 21 iguales, al multiplicar el lado derecho de la ecuación por S al cuadrado por la cantidad S más 1. Para esta primera fracción, un factor de S se simplificaría, por lo que tendríamos a S multiplicado por la cantidad S más 1. Al multiplicar por esta fracción, S al cuadrado simplemente saldría, por lo que tendríamos más B multiplicado por la cantidad S más 1. Además, cuando se multiplica por esta fracción, el factor de S más 1 se simplifica. Entonces tendríamos más S al cuadrado. Y ahora seleccionaremos valores convenientes de S para determinar los valores de A, B y C, de modo que podamos escribir y de S como la suma de estas tres fracciones. Entonces, primero seleccionemos S es igual a 0. Observe que cuando S es 0, el lado izquierdo sería 21 y el lado derecho, sería 0, y esto debería ser 0. Entonces tendremos B por 1 o B, entonces sabemos que B o G de S debe ser igual a 21. Ahora seleccionamos S es igual a 1 o negativo. Si S es igual a 1 o negativo, el cuadrado del negativo es 1 más 21, eso es 22. Uno del lado derecho, si S es 1 o negativo, esto debería ser 0, y esto debería ser 0, y el cuadrado del negativo es 1. Entonces solo tenemos C por 1 o C. Entonces, sabemos que C es igual a 22. Y ahora, para encontrar el valor de A el pie izquierdo es igual, digamos 1. Entonces, si S es 1, el lado izquierdo es 22 igual al lado derecho, tendríamos A por 1 por 2, eso es 2A más B por 2, eso sería 2B más C por un cuadrado, eso sería C. Y ahora sustituiremos los valores de B, y C en la ecuación y encontraremos el valor de A, entonces tendríamos 22 es igual a 2A más. 2 veces B sería 42 más C, que es 22. Aviso 42 más 22 es 64. 4. Restamos 64 en ambos lados. Tendríamos 42 negativo igual a 2A dividiendo ambos lados entre 2, tenemos A es igual a 21 negativo. Así que ahora podemos escribir y de S como una suma de estas tres fracciones, ya que ahora sabemos el valor de A, B y C antes de hacer esto, sin embargo, F de S es igual a A, que es 21 negativo, G de S es igual a B, que es 21, y H de S es igual a C, que es 22. Y ahora, escribamos una I grande de S es igual a S, que es 21 negativo, dividido por S, más B dividido por S al cuadrado, eso sería 21 dividido por S al cuadrado, más C dividido por la cantidad S más 1, que sería más 22 dividido por la cantidad S más 1. Ahora, para encontrar I de T, tomaremos la transformada inversa de la plaza de la plaza de la plaza de ambos lados de la ecuación, entonces tendríamos la transformada inversa de la plaza de la plaza de la gran I de S. Es igual a la transformada inversa de la plaza de 21 negativo dividido por S, más la transformada inversa de la plaza de 21 dividida por S al cuadrado, más la transformada inversa de la plaza de 22 dividida por la cantidad S más 1. Entonces, en el lado izquierdo, la transformada inversa de la plaza de I de S nos da I de T, que es lo que estamos buscando, y ahora para identificar las fórmulas que usaremos para encontrar estas transformadas inversas de la plaza. Mirando la tabla a continuación, tenemos I de S en la segunda columna e I de T en la primera columna. Entonces usaremos la tabla en esta dirección. Y como cada denominador aquí es sólo S, usaremos esta primera fila para determinar la primera transformada inversa de la plaza. Observe cómo tenemos el denominador de S aquí. Aquí tenemos el denominador de S al cuadrado, así que usaremos esta fila aquí, donde el denominador se eleva a la potencia de N más 1, y finalmente aquí tenemos un denominador de S más 1, que no parece tener la forma de S menos A, donde podemos escribir esta suma como una resta, podemos escribir esto como S menos 1 negativo. Entonces usaremos estas tres primeras filas para determinar estas transformadas inversas de la plaza, lo que nos dará I de T. Escribamos esta primera transformada inversa de la plaza como negativa 21 veces la transformada inversa de la plaza de 1 dividido por S. Observe que, de esta forma, se ajusta perfectamente a la fórmula. Primero, la siguiente transformación inversa de la plaza, escribamos esto como más 21 veces la transformación inversa de la plaza de 1 dividido entre, intentemos S al cuadrado como S elevado al poder de 1 más 1. Entonces puedes ver fácilmente que N es igual a 1. Y para esta última transformación inversa de la plaza, escribamos esto como más 22, multiplicado por la transformada inversa de la plaza de 1 dividido entre, intentemos, S más 1 como S menos 1 negativo. De nuevo, en esta forma, se ajusta perfectamente a nuestra fórmula. Entonces, ahora sabemos que I de T es igual a 21 veces negativo, la transformada inversa de la plaza de 1 sobre S es igual a 1. Así que solo tenemos negativo 21 veces 1. Entonces, puede dejar esto como 21 negativo, y tenemos más 21 veces la transformada inversa de la plaza de 1 sobre S elevado a la potencia de 1 más 1. Observe como nuestro numerador aquí es N factorial, pero debido a que N es 1, un factorial es 1, por lo que se ajusta perfectamente a la fórmula I, por lo tanto, la transformación inversa de la plaza es solo T a la primera, o T. Entonces tengo más 21 toneladas, y tenemos más 22 veces la transformada inversa de la plaza de 1 dividido por la cantidad S menos 1 negativo. Entonces es esta forma donde A es igual a 1 negativo, por lo que hemos elevado al poder de lo negativo una vez T, o simplemente elevado al poder de T negativo. Entonces esto es más 22 para la T negativa. Entonces esta es la transformación inversa de la plaza de la gran IDS. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!